Chalo Malehem, este es Rafael Chalo Malehem, tempranito hoy Ya estamos como a dos horas de empezar el Shabbat Chalo Malehem, la Parashah esta semana Shoftim Chalo Malehem, gracias por vernos Por favor compartan el video La Parashah esta semana tiene muchas enseñanzas Chalo Malehem, gracias a todos los que nos están viendo Vamos a hablar de la Parashah la semana Shoftim En el tema que vamos a hablar hoy El miedo, la emunada Cómo debe ser un rey Quién es el rey de reyes Vamos a hablar de eso Pero la Parashah esta semana Tiene muchos temas El establecimiento de un sistema judicial Un sacrificio con defecto La pena de muerte al idólatra Voy a mencionar el título y voy a decir algo rápido Vemos lo fuerte de la canina de la tría Que la Torah manda a pena de muerte Un anciano rebelde El rey de Israel como debe ser El obsequio a los sacerdotes La profecía Hashem envía a sus profetas a Israel Las ciudades de Asilio para la homicidia Para que cometen un asesinato involuntariamente Las leyes de los testigos Cuando marchamos a la guerra Eso vamos a hablar Ese tema lo vamos a tocar en particular Quién nos califica para combatir Para la guerra También de eso vamos a tocarlo Vamos a moverlo de un punto de vista espiritual Los árboles frutales que no se deben tumbar Esos son los temas que habla la paracha Pero como dice el título del video Vamos a hablar Del miedo De la fe Cómo se debe ser un rey verdadero O cuál es el rey que debemos buscar Quién es el rey de reyes Para empezar Con el Shihú leo Y vamos a ir a Isaías Capítulo 51 Versículo 12 Dice el versículo 12 Y esto de Isaías lo vamos a unir con La paracha Dice el versículo 12 de Isaías Shalom alejan a todos los que nos están viendo Ya mismo miro Quita los comentarios Ya mismo los leo Cuando termine De hablar Y le doy salud a cada persona Por favor compartan el video Entonces vamos a unir El libro de Isaías El profeta Isaías Con la paracha de esta semana Dice el capítulo 51 Versículo 12 Yo Dice Hashem Yo solo yo Soy el que consuela A ustedes Hashem nos está diciendo Que solamente Él Es el que nos consuela El consuelo El consuelo viene de Hashem Vamos a poner la fe en Hashem Y no en nadie Nadie puede resolver tu problema Nadie te puede ayudar Solo es Hashem Si Hashem usa intermediarios Para enviarte ayuda Él hace lo que él quiera Pero Él es el que te consuela Continúa el versículo 12 Del capítulo 51 De Isaías ¿Quién eres tú Para tener miedo De un humano Que morirá De un hijo de hombre Que un pasto Que en pasto Se convertirá Hashem nos está diciendo ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si eres el que nos consuela Es el que está delante de nosotros Y eso lo vamos a ver más adelante En esta paracha De cuando salimos Las leyes De cuando salimos a la guerra Eso vamos a entrar más adelante Ahora vamos A la paracha esta semana A Shoftim Al capítulo 17 Versículo 14 El rey de Israel Este es el título Cuando vengas a la tierra Que es Hashem Tu Dios te dé Y la heredes Y residas en ella Y digas Ahora Que está lo importante No todo lo importante Pero es todo lo que queremos hablar ahora Y designaré Y digas Y tú digas Designaré un rey sobre mí Como todos los pueblos A mi alrededor Ahí es que está El problema Querer ser Como las naciones El rey que debemos Que cuando llegue el Mesías Que va a ser nuestro rey Que no ha llegado Que esperamos que pronto llegue ¿Cuáles deben ser La función Del Mesías? No queremos Que sea igual Las naciones Es algo diferente Las cualidades Y su mayor función Que debe Hacer un verdadero rey de Israel Es que nos dé el ejemplo De cómo servir Y cómo servirlo Con dedicación total Eso Si vamos al libro De Samuel El profeta Samuel Samuel Cuando el pueblo Le pidió Un rey Samuel se molestó Con el pueblo Porque como dice En la aparachada Que nosotros Pidamos un rey Como todos los demás pueblos Tenemos que diferenciar Que no somos igual A todos los pueblos Y nuestro rey Es diferente A todos los pueblos El Mesías va a llegar Y va a traer control Sobre el mundo Pero nos va a instalar La cercanía a Hashem Acercarnos a Hashem Tener paz Unión Y como todavía Eso no ha pasado El Mesías no ha llegado Cuando llegue Va a haber paz Nos va a instalar El temor a Hashem Nos va a acercar a Hashem Y ese Es el verdadero rey De Israel Solvemos por qué Samuel le peleó A los judíos Nos peleó No sé si yo estaba En un guilgura En una recarnación Ahí estaba Frente de Samuel Pidiéndole un rey Como las demandaciones Me incluyo Somos un pueblo So El rey que debemos esperar Es un rey Que nos acerque a Hashem Que nos enseñe La verdadera devoción a Hashem Y que traiga paz Al mundo Y ahora Volviendo A como empezamos De El capítulo de Isaías 51 Versículo 12 Que Hashem dice Yo solo soy Que consuela Ahora vamos a ir Al capítulo 20 Versículo 1 De la parasha Esta semana Vamos a unir Isaías Con la parasha Capítulo 20 Versículo 1 Ya te vieron Princesita Te puedes parar Ok Y el capítulo 20 Versículo 1 Dice Para unirlo con el versículo A Con el capítulo de Isaías Con la Torah Dice Cuando salgas a la guerra Contra tu enemigo Y veas Su caballería Y sus caruajes De guerra Cuando salgamos A la guerra Estamos en una guerra Constante En nuestra vida De prueba De cosas Que vemos enemigos Que decimos No lo podemos vencer Es muy grande Esa cosa mala Que hace Que tú crees Que no la puedes vencer O ese enemigo O ese problema En cualquier área De tu vida Que tú crees Que no puedes vencer Porque es muy grande Continúa el versículo 1 Del capítulo 20 La parasha De esta semana Y cuentes Y veas Que son más numerosos Que tú Y cuando nosotros Vemos que los enemigos Son más numerosos Que nosotros Rápido Nos da miedo Se nos olvida La mona ¿Qué dice? Vemos que este libro Fue Moshe El que se lo dio Se lo redactó El pueblo Moshe Hashem la dice A través de Moshe No temas Pues Hashem Tu Dios Está contigo Quien te hizo Ascender De la tierra De Miserain Eso no importa El enemigo Que tú tengas En tu vida Sea cual sea Tú sabes Que me está mirando Sabes Que es el problema Que tiene en su vida Que es tan grande O esa dificultad O esa persona Que se levanta Contra ti Dísela para allá Y veas Que la caballería Su ejército Es grande Que tiene fuerza Que es una persona Que es una persona Que ha ganado victoria Ponerlo así En palabras Que entendamos O O tienen Muchos En números Que tú dices Que no lo puedes Mencer Es un obstáculo Bien grande La adorada dice No temas Pues Hashem Tu Dios Está contigo Quien te hizo Quien te hizo ascender De la tierra De Histo Que te hizo ascender Y ahora como lo aplicamos Te hizo ascender De la tierra De Histo Hashem nos está sacando De este exilio Donde estábamos antes Este exilio espiritual Que estábamos Ciegos Alejados De Hashem Y Hashem nos sacó De ahí Y vencimos a todos Esos enemigos Que nos impidían Acercarnos a la luz Que es Hashem Lo vencimos una vez Y peor todavía Porque cuando nos enfrentamos Contra enemigos espirituales Tú no te estás enfrentando Con una persona De carne y hueso Tú te estás enfrentando Con un ángel De fuego Lo voy a repetir de nuevo Cuando tú te enfrentas Contra lo que tú luchas Espiritualmente Tú no te estás enfrentando Contra una persona De carne y hueso Que muere Tú estás enfrentando Contra un ser Que es un ángel De fuego Hashem lo creó Es un ser santo Y tiene una función Contra eso Te estás enfrentando Y ya lo venciste En el pasado Y vas a seguir venciéndolo Porque Hashem te está ayudando Y Hashem está yendo A la guerra contigo Y ahora tú tienes Un enemigo De carne y hueso Un problema terrenal Y ya perdiste La fe en Hashem Si antes Venciste a un ángel De fuego ¿Cómo va a ser Que tú no puedas Vencerle una cosa terrenal? No tiene lógica Piensa bien Y tus miedos Son Infundados No puedes tener miedo Ten fe En Hashem Y ahora vamos Al capítulo Al capítulo 20 Versículo 4 Para probar Seguir probando esto Lo que la Torah nos dice Dice el versículo 4 Pues Hashem Su Dios O su Dios Porque Moshe se lo está diciendo Al pueblo Hashem nuestro Dios Porque la Torah es eterna Marcha con ustedes Para pelear Por ustedes Contra sus enemigos Para salvarlos a ustedes Hashem Va a pelear Nuestras guerras Y él va a pelear Contra nos Contra nuestros enemigos No hay que tener miedo Pero Si vemos las últimas Parashah ¿Qué Moshe le están diciendo Al pueblo Para que esto pase? Y si vemos Los Shibur Que esta semana De tener éxito La Torah nos dice Y Moshe nos está diciendo Estas últimas Parashah En el libro de Barim De De Tronomio Si hacen lo correcto Vas a recibir bendición Si hacemos lo correcto Hashem va a pelear Nuestras peleas Por nosotros Tenemos que hacer lo correcto Y no hay que tener miedo Hashem va a pelear Por nosotros Nuestras peleas Rodéate de gente positiva Rodéate de gente Que hable de Munah Busca palabras de Munah Busca palabras de acercamiento Hashem No busques negatividad No busques gente Que tú siempre vas a escuchar Un comentario negativo Que te desejará La malinclinación Que es un ángel de Hashem Te quiere Su función es Probarte A ver Si tú sigues el camino Hashem Usted va a poner pensamiento Vas a escuchar comentarios Que te van a quitar tu fe No continúes No sigas Hashem no te escucha Hashem no te quiere Eres el peor No puedes volver a Hashem No le hagas caso A la mala inclinación Y no te Dejes llevar Por esos comentarios negativos Que te alejan de la verdad Porque en el versículo 8 De este mismo capítulo 20 Dice Cuando le está hablando Al pueblo Cuando el cogen Tiene que ir al pueblo El cogen Tiene que ir al pueblo Y antes de entrar a la guerra El cogen va a dar El cogen va a dar Una instrucción En el que nos ha casado Perdón El que se casó Que lleva poco tiempo casado Que vuelva a su familia No se vaya a ser Que muera en la guerra Y le da una instrucción Al pueblo De quien No cualifica Para combatir Como estamos hablando ahora De una guerra espiritual Vamos a ver Quien nos cualifica Para combatir Esta guerra espiritual Y vamos a ver Quien nos cualifica Para tenemos que sacarlo De nuestra vida Porque si tienes Comentario negativo Sepárate de esa persona Porque no te ayuda Espiritualmente Dice el versículo 8 Cuando el cogen Le está hablando Cuando tienen que hablar Del pueblo En la guerra Justo ahí Y dice Y que sigan Los oficiales Hablándole al pueblo Y digan Que hombre Es temeroso Espera Ok Dice Que hombre es temeroso Y se le mengua El corazón El hombre que es temeroso Y mengua Que palabra Más Que palabra mengua Puede ser otra en español Ok Hablándole a mi esposa Este Mengueo Que tiemble el corazón El hombre temeroso Cuando vaya a la guerra Los oficiales Están hablando El pueblo Que le tiemble Que Que tenga miedo En el corazón Dice Que se vaya Y retorne A su casa ¿Por qué Tiene que ir? ¿Por qué tenemos Que separarnos De esa gente Que trae Esa negatividad A nuestras vidas Esos comentarios Que no Un comentario Mal intencionado De Muná La mala inclinación Te lo va a repetir En tu mente Todos los días Y vas a tener Una bajada Bien fuerte Porque un mal Un mal comentario De alguien te afectó Y no es esa persona Es el Satán Que es un ángel Que es bien sabio No se confundan No es algo Ni para relajar Como el Satán No se relaja Es un ser santo Tiene una función Y es bien inteligente Y Dice Ese comentario Que está ahí Negativo Dice Que se vaya Y retorne A su casa No sea Que haga Menguar El corazón De sus hermanos Como el suyo Que se vaya De la guerra Porque no vaya A meterle miedo Dentro Del corazón De los hermanos De los Otros de nosotros Que va a la guerra Que va a ir listo Para la guerra Sepárate De los que Te ponen Pensamiento negativo Búscala en una Búscala La palabra De fe Y Puedes Saber Todo el conocimiento Puedes Saber Todo Pero si no tienes Emuná No vas a hacer nada Porque Todo se te va a ir al piso Es un balance Saber Y saber Practicar Y tener Emuná En todo lo que dicen Nuestros sabios Y como vemos En la paraya Esta semana Y quien es lo que nos enseñan A nosotros Nuestros sabios De generación En la nación A Hashem En el monte Sinai A Moshe Moshe A Yehochua Yehochua A los ancianos Los ancianos De la gran asamblea Y ha seguido Por las naciones De rabino A rabino Hasta esta Nación Que es lo que dice La paraya Esta semana Bien Interesante De como tenemos Buscar el consejo De nuestros sabios Y nuestros jueces Son los rabinos Los que son Nuestros jueces Ahora mismo Que consejo Que tenemos que hacer La Torah nos dice Vamos a ver Vamos a ver si lo encuentro Porque no me acuerdo Que lo escribí Lo apunté la cita Vamos a ver Por aquí Debe estar por aquí Ok Si te rebasa Si tuviera un asunto jurídico Entre sangre y sangre Entre veredicto y veredicto Entre aflicción y aflicción Esto quiere decir Aflicción y aflicción No quiere decir solamente Plaga O lepra O sarat Que no es lepra Es sarat O cualquier asunto Que haya Asuntos de controversia En tus ciudades Te levantarás Y ascenderás Al lugar que Hashem Elija Hashem tu Dios Irá a los conaním A los levitas Y al juez Que cita En los días Aquellos Y si tú me dices Ah no Pero eso Era en los días Del pasado Pero Ahora para conveniencia Pero cuando Usamos una cita De la Torah Decimos La Torah es eterna La Torah es eterna No es en el pasado La Torah es algo Que es un documento Presente Que es nuestro documento Nuestra La ley que nosotros Seguimos de todas Las naciones En aquellos días Indagas Y te dirán El dictamen Jurídico Y harás Según Lo que te digan Desde el lugar Al aquel Y serás cuidadoso De hacer De acuerdo Con todo Lo que te enseñen Con Aním Levitas Y nuestros jueces No me dicen No que el templo No está Pero Si vamos a la quemará Nuestros años dicen Que ya el templo No está Pero nuestra sinagoga Son los pequeños templos Este es nuestro Pequeño santuario Que todavía La vamos a Shenzoh Los rabinos Que estén En nuestra comunidad A eso Vamos a seguir Si usted cree que saben más Suerte en tu camino De aprendizaje Suerte en tu camino De la rectificación Suerte en tu camino De lo que Quieras lograr Nosotros Seguimos A nuestros jueces Dice Versículo 11 Capítulo 17 Según la enseñanza Que te impartan Y de acuerdo Con el veredicto Que te dirán Deberás hacer No te desvíes De lo que te Hayan dicho Ni a diestra Ni a siniestra Ni a izquierda Ni a derecha Dice nuestro sabio Que incluso Tú sabes Que la derecha Es la derecha Pero usted dice En esa es tu izquierda Hazle caso Nosotros a veces No entendemos Cómo ellos funcionan Pero Déjate llevar Yo estoy seguro Que vas a recibir bendición Te digo por Ejemplo Por el propio Yo Todo lo pregunto Le hago caso a mis rabinos Me dejo llevar Y Hashem Siempre me ha dado bendición Hashem Bueno Hashem Me contesta Todas las peticiones Yo me dejo llevar Por los que saben Cómo tú vas Cómo yo voy a saber más Yo llevo son poquitos años Estudiando Con una persona Que lleve estudiando años Y seguían De generación a generación Llevo dos o tres años Estudiando Cómo yo voy a saber más Que yo Me dejo llevar por ellos Siempre hay que dejarse Llevar por alguien Que sepa más Y nunca nos podemos creer Que sabemos más La Torah nos está diciendo Que sigamos Su veredicto So En esta palachada Vamos a resumir por aquí Gracias a todos los que nos están viendo Shabbat Shalom Por aquí nos está viendo Ana Hay más gente Pero solamente ha escrito Tres personas A Shalom A Ana A mi mamá Sara Alana Sara Alana Vengan acá Abuela está mirándola Por favor Saluden abuela Hola abuelita So Shabbat Shalom Vayanse por ahí Abuelo So Vamos a Hacer un resumen Empezamos con Isaías Que Hashem nos dice Que Vamos a ver lo que está Miren en este principio Que nos dice Hashem En Isaías Capítulo 51 Versículo 12 Yo Solo yo soy El que los cuenceras A ustedes Vamos a poner nuestra fe En Hashem Vamos a poner nuestra fe En Hashem Y los otros versículos Que mencionamos Esta para allá Nos habla de Nuestra meta De tener un líder Un rey Un líder espiritual Es que nos acerque a Hashem Cómo servirlo Eso es lo correcto Y también hablamos De no tener miedo De que Hashem Va a la guerra Por nosotros Hashem nos dice Voy a la guerra Oh A mi sobrino Mi hija A Miguel Está viendo Miguel Cómo está papá Tío está aquí Eh Tener fe en Hashem No tener miedo No rodearnos De gente negativa Que nos ponga miedo Y nos hace que Nuestra sed mengüe O que nuestra fe Baje Rodea de gente positiva Busca Cuando escucha Alguien hablar A ver Internet Es una cosa Que un alma De bendición Y un alma De destrucción Mucha gente Habla bien Mucha gente Habla La mayoría Habla Loquera Cuando tú escucha Alguien hablar Especialmente La gente Que supuestamente Dice que enseña Torá Porque no todo El que dice Que enseña Torá Viene de Hashem Tiene un Un demonio Susurándole En el oído Qué decir Cuando tú escuchas Una persona así Cómo es Saber Gracias a Rolando Por la bendición A mi hija Cuando tú escuchas Una persona Cómo saber Si tú tienes Si el que tú Estás escuchando Tiene un demonio Susurrándole Qué va a decir Vamos a ver Si Cuando tú escuchas Una persona Miguel Dios está aquí Cuando me vienes A ver Cómo saber De lo que tú Escuchas en internet Esa gente Que dice Que sabe Torá Cómo saber Si la Torá Es de verdad O la Torá Viene de un De un demonio Una Torá Una Torá Caída Si esa persona Que empieza a hablar Del shiul Comienza A hablar mal De otros rabinos Comienza a hablar mal Negatividad En contra de gente Que está haciendo Mucho por muchas personas Y está acercando El pro irreal A Hashem Como tú escuchas A alguien Siempre va al negativo Que te deprime Cuando escuchas El shiul Que te hace sentir triste Que no te da Palabras de ánimo Ten cuidado Si debemos Que una persona Que nos une Que nos acerque A Hashem Que nos ayude A tener fe En Hashem Que nos ayude A ser mejores personas Eso debe ser Nuestro guía O nuestro Lo que debemos mirar Como decimos Que el rey de Israel Debe ser una persona Que nos impire Verdaderos servicios Hashem Verdaderos temor Que nos una Traiga paz Busca eso En lo que escuchas En lo que aprendes Siempre busca Buscarte Hashem Si estás Estancado En un nivel Tienes que buscar Subir de nivel Siempre Subir de escalón Y Acercarnos A Hashem Vamos a tener Fe en Hashem No vamos a tener Miedo a nadie Vamos a rodearnos De gente positiva Porque eso es lo que nos ayuda A acercarnos A Hashem Evita escuchar Comentarios Negativos No escuchar Comentarios negativos Y si tú sabes Que estás dando Comentarios negativos Muy sabiamente Levántate Vete No discuta Evita el conflicto Sé más sabio Sé como Arón Que buscaba la paz Tú vas a ver Cómo las cosas Te van a ir bien Cómo la monar Este Va a crecer Vas a empezar A ver bendición Pero acuérdate Que todo éxito En la vida En este mundo De acción Sabemos que Cuatro Mundos Espirituales Este mundo El más bajo Asia De la acción Hay que trabajarlo Y Hashem Está investido En todo lo que nos pasa La bendición va a llegar Ten en una Ten fe No te quite No tenga miedo No tenga miedo Al enemigo Que parece Que es más numeroso Que en ese tiempo Por ejemplo Que va a atorar A caballo Ahora Que enemigo Más numeroso Más fuerte Si ya estamos Conociendo Hashem Es que ya Has vencido Diferentes etapas Espirituales Y cada etapa Espiritual Que tú pasas Es un ángel Diferente Que te está tentando ¿Cómo lo puedo ¿Cómo lo puedo explicar? Sabemos que hay ángeles De diferente Rango Para ponerlo así En un idioma Que entendamos Y ellos tienen Hay unos Más altos Con más poderes Pues empezamos Primero Con los primeros Pasos espirituales Nos enfrentamos Contra un ángel De fuego De cierto nivel Pasamos esa prueba Pasamos esa Y nos manda Un ángel Más fuerte Con diferentes Pruebas Diferentes Pasamos esa Viene otro ángel Más fuerte Y pasamos esa Y siguen viniendo Tentaciones Más fuertes Pero si Hashem Te manda la prueba Ten fe Como nos dice Hashem Yo peleo Por ustedes Contra sus enemigos Hashem pelea Por nosotros Vamos a encargarnos De hacer lo correcto Y la fórmula La Torah Nos da Especialmente En este libro De Barín Estas últimas Para Chá Si haces el bien Hay bendición Si haces el mal Hay maldición So Está claro Está en nosotros Por nuestra parte Mucha oración Mucha introspección Hablar con Hashem Y vamos a ver Que todo va a mejorar Y todo un sistema De purificación Todo es un plan maestro Del creador del universo Es rey de reyes Que es Hashem No hay otro rey de reyes Solamente es Un dios Hashem Y vemos Rápido El segundo tema De esperar de los jueces La Torah menciona La idolatría ¿Qué le pasa a la idolatría? A la idolatría Esa Es idiota Es un idiota La idolatría es fea Y la pena Es severa So Asaku Baruch Shabbat Shalom Gracias a todos Los que nos están viendo Por aquí nos están viendo Camis Gracias Shalom Alejen Gracias Gracias por las bendiciones No puedo ver los mensajes No puedo ver los mensajes Completos Porque por el teléfono No puedo Pero lo que puedo leer Hay el Gerson Navarro Shalom Gracias por las bendiciones A Eloida Shalom Siempre nos ve A Mauricio Shalom Alejen A Rolando Shalom Y a todos Mi mamá A Ana A Shalom Y a todos Y a todos Que nos están viendo Y a todos Los que nos van a ver Todos los buenos Bendiciones Todavía estamos aquí Todavía falta bastante Para Shabbat So Que están un Shabbat Bendecido Shabbat lleno de energía Acercamiento a Hashem Y que Hashem No revele la verdad Si no importa Siempre pidele Que te revele la verdad Todos los días Hashem Llévame a tu verdad Llévame a tu verdad Y Hashem Te va a llevar Por el camino correcto Y vas a ver Como todas las puertas Se van a abrir Y vas a ver Bendición Solo déjate llevar Por los jueces De De la época Que es esta época Que es lo que nos enseña Nuestra vida Nos enseña Cómo Hacer lo correcto En todos los aspectos Como dice la paracha De esta semana Asako Baru Chao Chao Chao